Asistir, la verdadera para mí fue el rígido Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba El amor y la vacía Es la historia de un amor El amor y la vacía Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo un sol Y si yo no puedo verte, Dios me sucede Hacerte sufrir en paz Hacerte sufrir en paz Y si yo no puedo verte, Dios me sufrir en paz Ya no estás más a mi lado, corazón En el corazón, en el alma solo tengo un sol Y si yo no puedo verte, Dios me sucede Hacerte sufrir en paz ¡Gracias! ¡Gracias! Hacerte sufrir en paz Y si yo no puedo verte, Dios me sufrir en paz Y si yo no puedo verte, Dios me sufrir en paz Y si yo no puedo verte, Dios me sufrir en paz Y si yo no puedo verte, Dios me sufrir en paz Y si yo no puedo verte, Dios me sufrir en paz Y si yo no puedo verte, Dios me sufrir en paz Y si yo no puedo verte, Dios me sufrir en paz No perdimos ni un momento Tú sonreías Yo te creía Que donde nos da un segundo Se detallaba seguir el mundo Tú me decías Que te marcharías Que te marcha en la voluntad El camino a felicidad Y yo Que te marcha en el corazón La salvación No perdimos ni un momento Tienes conocida La revolución Desde la novia Yo me ay marketing Bueno toujours Que los céspedes De la novia Tienes conocida Tienes conocida Que nunca va a evolucionar Ya no hay mañana Por lo que no se me falta Tu pena morir Muchas gracias Nos vemos Ya no hay mañana Ya no hay mañana Ya no hay mañana Ya no hay mañana Qué triste Si nos hicimos Cuanto Nos acordábamos Más Hasta No hay mañana No hay mañana No hay mañana No hay mañana Los mares En las playas se van Se tiñen Los colores de gris Hoy Hoy todo es soberano Hoy todo es soberano Que nunca No hayAN Todo es mover Y aquí No hayié Lo voy a dar Porque oh No hay Pero no hay La historia de esta voz es mi amor La alegría Qué triste todos dicen que soy Que siempre estoy amando por ti No sabe que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudar a vivir 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 Qué triste todos dicen que soy Que siempre estoy amando por ti He podido ayudar a vivir He podido ayudar a vivir He podido ayudar a vivir Todo empezó con esta canción Y lo saben, ¿verdad? ¿Están listos para cantar? ¡Sí! ¡Vamos a cantar juntos! ¡Un sole mío! ¡Vamos a cantar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy 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 Hoy, hoy